Bueno, el típico caso hoy de un excusado que tiene aquí un compartimento, en este compartimento está el líquido. Ese es el nivel de líquido. Eso no se ve. También lo que no se ve es que tiene un orificio aquí en la entrada. A través de ese orificio se va a distribuir el líquido hacia acá. Llega aquí por los dos lados. Aquí se encuentra el fluido, aquí en esta parte. Y precisamente aquí ya baja. Y también escurre un poco hacia los lados precisamente para lograr el limpiado. Pero vamos a estudiar qué es lo que pasa con el teorema, con el principio de Bernoulli. De acuerdo a esto, vamos a suponer las diferencias de la caja que mide 40 centímetros. 40 centímetros. Aquí es más chiquita, 15 centímetros. Y la altura de aquí hasta el orificio, hasta este orificio, esta altura es de 22 centímetros. Este orificio, que normalmente sí es circular, tiene un diámetro de 5 centímetros. Entonces, la pregunta sería, ¿con qué velocidad calcular la velocidad sanguínea? Por lo menos instantánea, porque al ir disminuyendo la altura, obviamente la velocidad va a cambiar. Y de aquí para acá, si yo veo esta parte en corte, si yo veo esta parte en corte del excusado, voy a observar que también tiene, que es hueca precisamente, y que este orificio no es del mismo ancho que este, sino que tiene un tamaño menor. Entonces, aquí también nuevamente, la velocidad del fluido aumenta, ocasionando que si se llegan a formar depósitos de sales o cualquier cosa asquizarro, se puedan eliminar más fácilmente, precisamente porque la velocidad aumenta al estrecharse el diámetro de donde va a pasar el fluido. Vaya, toda una ciencia, un excusado. Y todavía no vemos la trampa, porque la trampa, precisamente aquí, está diseñada de esta manera, precisamente para mantener un nivel de líquido, para que, y este es el que abre hacia la taza, esto es lo que abre hacia la taza, precisamente se mantiene el nivel de líquido, precisamente para que si hay gases aquí, estos gases no puedan salir y no se escapen mal los olores para la parte de afuera del excusado. También evita que algunos animales, cucarachas, roedores, al encontrarse con el agua, no se aventuren a nadar al otro lado para explorar, a ver si, a ver si hay aire disponible, porque normalmente, normalmente son videocobaldes, pero no se crean, hay unos que están bien adiestrados y pueden nadar. Ratas, se ha visto que pueden nadar hasta 30, así que son como 30 metros, aguantan la respiración y nadan un tramo hasta de 30 metros. Entonces esto para algunas ratas no es nada. Además de que ya más o menos conocen las estructuras, si es una rata ya adiestrada, ya sabe por, ya sabe más o menos cuánto tiempo va a mandar la respiración. Las perrachas son un poco más cobardes, pero las ratas, olvídenlo. Si tienen una manifestación cerca, la trampa de agua no sirve de nada. Ya, profe, no nos traume. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a poner la ecuación, sí, vamos a poner la ecuación. Entonces, sería la presión 1 más, que vemos que era densidad, velocidad 1, velocidad 1 al cuadrado sobre 2, más densidad, gravedad por altura 2. Densidad. ¿Qué es lo que vemos en el primer elemento? Que aquí nosotros no tenemos presión, porque no estamos ejerciendo nada, no estamos haciendo la presión hacia abajo. Entonces, esta vale cero. Tampoco se está moviendo el líquido antes de que jales la palanca, por lo tanto también esta vale cero. Entonces, nada más tengo este elemento, que es la presión hidrostática. En el segundo elemento, no tengo ningún cambio de presión aquí. Bueno, no mecánicamente. Entonces, este también vale cero. Y ya lo estoy tomando en cuenta, ya lo estoy tomando en cuenta de que cuando va a pasar por el orificio, entonces estoy cambiando toda esta altura. Entonces, este, todo este, la altura 2, con respecto a la altura 1, vale cero. Entonces, este vale cero. Entonces, ya nada más voy a tener esto. Este, gravedad, altura 1, es igual a la densidad, velocidad 2, al cuadrado sobre 2. Uy, me quedó demasiado simple. Demasiado, demasiado simple. Pues lo digo que la velocidad 2 es igual a la gravedad por la altura, este, 2 veces, 2 veces y raíz cuadrada. Ah, pero, 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 hay un ensanchamiento. Lo que no estoy tomando en cuenta es el área. Sí, es cierto. Aquí me falta el factor del área. Este, porque el gasto debe ser igual. El gasto 1 debe ser igual al gasto 2. Esta sería si no tuviera un estrechamiento. Y si lo tengo. Toda esta parte se debe de estrechar. Aquí. Entonces, aquí tengo esto. Que el, el gasto 1 es igual a la velocidad 1 por el área 1. Y esto es igual al área 2 por la velocidad 2. Y esta velocidad, esta velocidad es exactamente la misma que esta, pero cuando tengo un estrechamiento. Esperen. Perdón. Después del corte, continuamos. Este, para calcular la velocidad. Para calcular la velocidad, cuando tienes un estrechamiento, este es sin estrechamiento. Este cuando tienes un estrechamiento, como es en este caso. Este, la velocidad que va a marcar, este, que va, bueno, que va a ser la continuidad del flujo, considerando que las dos áreas son variables. Esta va a ser el área 1. Este es el área 1. Este es el área 2. Oye, eso es lo que no se ven. Este sería el área 1, el área grande. Este es el área 2, que es la pequeña. Entonces, este, se maneja así. La, la velocidad es igual a dos veces, dos veces la diferencial de presión. Porque la diferencial de presión es igual a la gravedad de densidad por altura. Este, y entonces, ya nada más se le resta la diferencia de las áreas. Entonces, ya nada más se le resta la diferencia de la velocidad. Entonces, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de dos veces la gravedad por la gravedad por la altura por la densidad entre la densidad por uno menos área 2 sobre área 1. Este, y vemos que la densidad, esta es la presión. Entonces, este con este se nula. De tal manera que queda el factor 2GH, que es el que habíamos sacado aquí. Y nada más, este, por el efecto del estrechamiento se saca esa relación. Bueno, entonces, el, la velocidad 2, que es la que estamos buscando, es igual a la raíz de 2GH sobre 1 menos el área 2, que es este, como era un círculo, el área 2 es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, porque era el del círculo. El área 1, el área 1, el área 1 era un rectángulo. Y el área 1, este, tenía dimensiones de 40 por 15 centímetros cuadrados. Y como esto, el diámetro era de 5 centímetros, entonces, como quedan en centímetros cuadrados ambas áreas, este, se puede eliminar porque va a quedar adimensional. Entonces, sería pi cuartos multiplica a 5 centímetros cuadrados. Todo esto sobre, este, 40 por 15 centímetros cuadrados. Y aquí ya sustituimos, este sería 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Todo esto por la altura, que era de 20 centímetros, 22 centímetros, 0.22 metros. Entonces, La velocidad 2, Entonces, vamos a simplificar esto. Entonces, son 25, 5 al cuadrado, 25. 25 por pi, 75. 25 por pi, entre 4. Esta área es de 19.63 centímetros cuadrados. Y esta área es de 600, 600 centímetros cuadrados. Entonces, la relación entre 600 es igual a 0.32. Esta relación, esta relación es 0.032, 27. Entonces, 1 menos esto, 0.96727. Esto que multiplica a 19.2 por 9.8 por 0.22. Entonces, 4.312 entre 0.96, 72, 7. Esto es la raíz de 4.45. Y finalmente, nos quedamos con 2.11 metros sobre segundo. Ay, eso es como queda. Pensé que iba a estar más simple. Bueno, ya nada más para acabar Bernolín, no vamos a hacer otro problema. Me faltó mencionar algo importante, que es el campo vectorial en el cual actúa. Antes de esto, vamos a ver la definición de lo que se llama pelota peluda. ¿Qué es eso? Bueno, si tenemos una pelota o una esfera, que tiene pelos, están todos los pelos parados, y la vamos a peinar, tomamos el peine y vamos a observar algo. Supongamos que la vamos a peinar, la vamos a peinar de acuerdo a los polos. Entonces, tendríamos norte, sur. Entonces, aquí tendríamos norte, sur. Entonces, al peinar en los pelos, van a quedar todos embarrados así. Y todos darían la vuelta aquí, muy bonitos. Pero vamos a tener un pequeño problema en los polos. No vamos a poder encimar estos así. O sea, por más que queramos, los pelos que están en los polos van a quedar parados. Y creo que ese es el mejor ejemplo, lo tenemos en la cabeza aquí. Muchas personas que tenemos un remolino, precisamente porque es el mismo efecto de los vectores que tenemos aquí. ¿Y eso qué tiene que ver con Bernoulli? Ah, bueno. Pues resulta que, bueno, el campo, ese es un campo vectorial, que aplica prácticamente para cualquier fuerza, fuerza entre comillas. Porque Bernoulli, vimos que puede ejercer un efecto de atracción, cuando hay una presión reducida, sobre cuerpos pequeños que tengan gran área. Esa es una fuerza atractiva. No es una fuerza propiamente. No es un efecto por la diferencia de presiones. Bueno, pues sucede exactamente lo mismo aquí. Por ejemplo, cuando tenemos un huracán. Que, por cierto, huracán es el nombre del dios maya del viento. Este, en otras regiones que no tienen nada que ver, obviamente, con la cultura maya, se le llama ciclón. Ciclón. Y en otras partes se le llama tifón. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, cuando tenemos un fluido en movimiento, por ejemplo, en un huracán, nosotros vamos a tener, bueno, sí, vamos a dibujarlo más. Este, vamos a tener un gradiente de velocidades muy grande. Entonces, conforme te acercas al huracán, vas a observar que la velocidad es más alta conforme te acercas a lo que se conoce como vórtice. Y conforme te vas alejando, la velocidad va disminuyendo tanto hacia afuera como hacia adentro. Llegando un momento en el que aquí tenemos el efecto de la pelota peluda o gradiente esférico de fuerzas. Entonces, aquí, en esta parte, el movimiento neto del aire es prácticamente cero. Eso es lo que se conoce como ojo del huracán. Entonces, en el ojo del huracán, vemos que el viento no se mueve. Y eso da la falsa impresión de que ya pasó. Y también vemos el otro efecto de que precisamente al ir girando el viento muy rápido en esta dirección, entonces también tiene el efecto de atraer objetos con gran área y masa pequeña hacia el huracán. Aunque, dependiendo de la categoría del huracán, nosotros observamos que puede arrastrar incluso autos, personas. Las personas son difíciles de arrastrar en lo que respecta al viento porque tienen un área pequeña con aspecto a su masa. Pero un huracán grande sí las arrastra. Sobrepasa esa proporción. No importa que tan gordo estés, te puede arrastrar un huracán. Pero bueno, volviendo al tema, nosotros observamos también aquí otra cosa, que precisamente al aumentar la velocidad, aquí nosotros vamos a tener una diferencia de presiones. Se supone que nosotros entonces tenemos aquí afuera una presión, por ejemplo, de una atmósfera. Una presión de una atmósfera. Pero nosotros dentro del huracán vamos a tener una presión que, dependiendo del grado, de hecho, la categoría de los huracanes clasifica los huracanes de acuerdo a la caída de la presión que voy a tener aquí dentro, o la presión neta, porque esta presión que voy a tener aquí, esta que voy a llamar presión 2, esta presión 2 siempre va a ser menor que una atmósfera. Bueno, la escala de medición de los huracanes, la escala Zafir-Simpson, dice que los huracanes cuando son categoría 1, la presión puede ser aquí en el interior hasta 0.96 atmósferas, porque estás haciendo vacío. Esta es la velocidad del viento, la categoría 2 hasta 0.95 atmósferas. Categoría 3 hasta 0.93 atmósferas. Entonces, la categoría 4, ahí alcanzas velocidades mayores de 250 kilómetros por hora y alcanzas presiones casi de 0.9 atmósferas. Y la categoría 5 es cuando tienes velocidades mayores a 250 kilómetros por hora y la presión es menor, pues sí, es menor a 0.905. Bueno, vamos a decir que es 4 para que marquemos una pauta. Entonces, cuando la presión es menor a 0.9 atmósferas, ya es categoría 5 y se logra a vientos de 250 kilómetros por hora. Esto hasta ahorita, pero el problema es cuando se alcancen velocidades mucho mayores, porque curiosamente los superhuracanes que están surgiendo ahorita ya están alcanzando ráfagas pegándole a 300 kilómetros por hora. No me acuerdo exactamente los datos de los últimos que han sido categoría 5, pero este también es un efecto de un fluido que está en movimiento y altera la presión en él. Ahora, ya nada más para terminar esta parte, este último comentario, existe algo que se llama anti-huracán. ¿Eh? Sí, existe algo llamado anti-huracán o si están en otro país, anti-ciclón o anti-tifón, dependiendo en qué parte del mundo se ubiquen. Y es exactamente lo mismo, pero en sentido contrario. Nada más lo contrario ya. Entonces, lo contrario significa que entonces tengo una presión aumentada. El huracán precisamente desplaza grandes masas de agua por la velocidad del viento que lleva. El anti-huracán es exactamente lo contrario. Entonces, cuando este es un fenómeno meteorológico donde el viento aumenta su movimiento y baja su presión, este es el efecto contrario, donde el viento cesa su movimiento y por lo tanto también aumenta su presión. Y al aumentar la presión, al aumentar la presión, eso significa que entonces desplaza el aire que está en las cercanías. Entonces, si tienes un anti-huracán, es que no hay forma de dibujarlo porque no es un fenómeno visible como un huracán, pero térmicamente sí se puede observar. Entonces, un anti-huracán desplaza el aire húmedo y entonces en este prácticamente todo es ojo del huracán. Todo esto sería un ojo del huracán, pero ahora con presión aumentada. Y entonces, en un anti-huracán desplaza las nubes y tienes como efecto que todo el aire que está aquí va a estar mucho más seco, va a estar mucho más seco y por lo tanto también cuando hay anti-huracanes que son por ahí del mes de marzo, marzo, abril, mayo, principalmente en marzo, la radiación ultravioleta penetra con más fuerza porque las nubes sí tienen un efecto de tener la radiación ultravioleta y cuando hay anti-huracanes se caracterizan por la racha de que hace mucho calor, penetra más la radiación ultravioleta y no hay posibilidades de yukia. Y eso se genera por una expansión de un aire frío que viene principalmente de las regiones árticas o antárticas, dependiendo del hemisferio. El aire frío se expande y al expandirse se seca y desplaza el aire que esté húmedo. Y ese es un, pues, no es tan vernónico como digamos, pero digamos que es una extensión atmosférica a los fenómenos que estamos viendo. Y pues como logran ver, prácticamente todo lo que sucede en la Tierra y en la naturaleza va de cierto modo ligado a alguna ecuación matemática o a algún modelado. Todo se puede modelar. Esto lo van a ver en álgebra vectorial, cómo se hacen los campos vectoriales de esto. Están muy bonitos, muy complicado, pero bellísimo. Este, entonces, entonces, ¿conocías los antihuracanes? Si era así, déjalo en los comentarios. Este, sí, este, los antihuracanes sobre todo, ah, sí, cierto, sobre todo en las regiones que están rodeadas, en los valles que están rodeados de montañas, como la Ciudad de México, ocasionan la acumulación de contaminantes de manera masiva. Por eso en días que hay antihuracanes, cuando ya acabó completamente el invierno, porque hay veces que ha pasado, incluso el 28, se supone que el 20 de marzo acaba el invierno, pero ha habido veces que el 28 de marzo hay un frente frío que llega todavía, incluso principios de abril, pero ya cuando se acaba el invierno, llegan los antihuracanes y es cuando llegan las contingencias. Anticiclones les llaman aquí, no les llaman antihuracanes, les llaman anticiclones. Pero bueno, creo que eso sería todo por el momento. Hasta la vista, babies. Bye. ¡Hasta la próxima! Bye, profesor.